Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duracózate es dar goces contra el aguijón. Antes de comenzar este impresionante episodio, queremos aclararles a todos los cristianos que nos ven que el verdadero Hijo de Dios, que es maduro en la fe, no aborreza a su hermano porque tenga un concepto diferente en cuanto a creencias o puntos doctrinales que no son salvíficos, como la creencia de que ahora mismo hay personas en el infierno o no, o creencias del rapto que será antes de la gran tribulación o después de la gran tribulación, y temas por el estilo que algún día nos daremos cuenta claramente de la verdad. Esta mujer tiene razón en lo que dice. Es hora de que los cristianos comiencen a actuar con más sabiduría y dejen de juzgarse por temas que no son salvíficos. Por el momento, la única verdad que debemos seguir es a Jesús y su evangelio. Y si consideras que tus hermanos que piensan diferente en un punto que no es salvífico y tú les dices hijos del diablo o los acusas de alguna manera, déjame decirte que eres un bebé espiritual y no tienes amor por tu prójimo. Pero cuando se trata de enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios, allí sí tenemos que intervenir para no permitir mensajes ni enseñanzas tan erróneas como las que enseña este famoso pastor llamado Javier Palacios que está invitando a todos los que lo escuchan a circuncidarse y prácticamente a entender que los que enseñamos la palabra de Dios estamos usados por el mismísimo Satanás. Miremos y dime qué piensas en los comentarios. Es decir, es el diablo mismo que a Shoshua Mashiach le reprenda el que está prohibiendo la circuncisión. No, no lo hagan. Es una mutilación del cuerpo. No, no hay nada de eso. Ahora, ese es el oprobio que los egipcios prohibieron la circuncisión. Entonces, pongan atención. Los que se oponen al Brit Mila están del lado del dragón. Pregunta ¿Quiénes están del lado del dragón? ¿Los que obedecemos a Cristo o los que niegan las Escrituras? O sea, ¿qué dicen que Pablo escribió mentiras? Respondan ustedes mismos. Y esto abunda en muchas congregaciones que se dicen mesiánicas. Seguidores de Shoshua Mashiach. Pero no, no lo son. Ellos son seguidores de Jesús. Jesús. Nosotros de Shoshua Mashiach, el Elohim Judío. Ahora, quiero compartir este tema porque se aproxima Pesach y mucho pueblo está incircunciso en todo el mundo. Se tiene que circuncidar primero el corazón, el prepucio del corazón, dice Yahweh, en los profetas, y el prepucio físico. Ahora, vamos a ver que es un requisito la circuncisión física para entrar a la tierra prometida. Ningún incircunciso puede tomar de Pesach. Ningún incircunciso podrá entrar a la tierra prometida. con gran tristeza tenemos que reconocer que hay muchos cristianos que al escuchar este pastor que judaiza han dejado la doctrina de Jesucristo y se han ido detrás de esta corriente que el apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo la prohibió enérgicamente. Pero antes de darle la respuesta más eficaz, real y verdadera, miremos todos los argumentos de este judío mesiánico. La iglesia cristiana dice muchas cosas absurdas. Por ejemplo, la circuncisión solamente es la del corazón. Porque eso dijo Pablo. No, Shaul nunca dijo eso. Después vamos a ministrar la carta a los gálatas para empezar Shaul era judío de la tribu de Benjamín circuncidado a la octavo día he ministrado muchas veces que nunca contradijo la Torah de Yahweh. Para los buenos entendedores sabemos que este hombre está diciendo que el apóstol Pablo era seguidor del dragón. Otra errada y delicada enseñanza de este hombre es que para que tú puedas entrar a la tierra prometida o mejor dicho al reino de los cielos es haciéndote circuncidar. Y el último punto dice que nosotros los cristianos siempre hemos estado equivocados porque según él el apóstol Pablo nunca dijo que la circuncisión es la del corazón. Pero la Biblia que yo tengo en mis manos y la que tú tienes contigo dice muy claramente en Gálatas capítulo 5 versículo 6 al 8 lo siguiente Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien ¿Quién nos estorbó para que no obedezcáis a la verdad? Esta persuasión no es de Aquel que os llama. Al ver lo que predica y enseña este hombre es fácil de discernir que este supuesto pastor entiende de muchas cosas pero menos de la palabra de Dios pues dice que Saulo o sea Pablo se hizo circuncidar porque era de la tribu de Benjamín. Claro, eso lo sabemos todos los cristianos pero lo que este hombre ignora o no cuenta para su conveniencia doctrinal que Pablo en ese entonces no había tenido un encuentro con Jesús. ¿Quién eres Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar goces contra el aguijón De hecho Pablo ignoraba que el Cristo iba a venir a darnos salvación en aquel entonces pero después que conoció al Salvador dijo lo siguiente en 1 Corintios pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado lo importante es cumplir los mandamientos de Dios hermanos este hombre es de los judíos que perseguían el evangelio que predicaba Pablo y queriendo colocar las mismas cargas que Jesús nos quitó queriendo judaizar totalmente el pueblo cristiano que es salvo por gracia hermanos esto que hemos visto hasta el momento de este supuesto pastor judío es apenas el comienzo así que hemos decidido en muy pocos días mostrarle las pruebas de las falsas profecías que este hombre ha dado y de las cuales unos amigos y hermanos nuestros creyeron e hicieron lo impensable así que no te lo puedes perder Verso 4 esta es la causa por la cual Joshua lo circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto los varones todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto no estaba circuncidado dice el verso 6 porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Yahweh por lo cual Yahweh les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Yahweh había jurado a sus padres que no las daría y por último no se les olvide a ustedes hermanos que nos ven por primera vez Jesucristo nos dio la salvación fue por gracia no por ninguna obra si guardamos los diez mandamientos es por amor a él bueno mis amados hermanos hasta aquí el video del día de hoy por favor no se les olvide comentar recuerden que para Maná Jordán es demasiado importante que tú dejes los comentarios para que todos crezcamos juntos espiritualmente nos vemos en un próximo video chao chao Dios los bendiga a todos chao Gracias por ver el video.